Dos viejos en la playa platicaban, sin saber que yo cerca les oía. Si vieran la pareja que formaban sentados frente al mar y anochecía. Uno hablaba de un barco que tenía, domador de las grandes olas bravas. De los peces que entonces recogía y el otro silencioso le escuchaba. Contaron sus hazañas, sus alardes y así fueron los dos matando el rato. Abuelo, vámonos, que ya es muy tarde, una niña acabó con los relatos. Adiós, hasta mañana si Dios quiere, y mañana será como pasado. Como ayer, como hoy y como siempre. Y se fueron cada uno por su lado. Los viejos en la playa platicaban, sin saber que yo cerca les oía. Si vieran la pareja que formaban sentados frente al mar y anochecía. Música Gracias por ver el video.